Con mucho optimismo, porque estamos arrancando, estamos empezando con este programa de popularización de la ciencia y lo vamos a ver de volver a hacerlo acá, pero también lo vamos a llevar a todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Los chicos vienen con sus padres y por lo tanto ahí también hay una interacción entre chicos y padres. Ver a los innovadores, ver a la gente que experimenta, a la gente de las universidades, de los museos, ver a los chicos con los objetos que están aquí en exhibición. De alguna manera, lo que me parece interesante de esto, primero felicitar al Ministro Lustondo y a su equipo por esta iniciativa y en segundo lugar, que tiene que ver las cuestiones de la innovación, la ciencia, la tecnología, con unir las cosas que hoy tenemos y las cosas que necesitamos tener. La verdad que es una idea buenísima porque es una manera, nosotros nos basamos en la parte lúdica, en cómo le enseñamos cosas, entonces que a los chicos le enseñen toda la parte de la ciencia, desde la manera del juego, es la mejor manera en que los chicos pueden aprender cosas nuevas. Y la verdad que todo lo que es la parte de ciencias, a ellos les viene bárbaro porque en la escuela no se les explica tanto y que aprendan a través del juego es una idea sensacional.